Hola, les voy a mostrar un video del año 2012 es algo que encontré por ahí guardado y lo quiero compartir con ustedes espero les guste, suscríbanse, es un video random como muchos que se han sacado en el último tiempo, así que eso saludos y que estén muy bien, chau chau Este es el monumento Arturo Prat y hay unas construcciones antiguas muy entretenidas, esto se llama Rinconada, supongo, por el cartel que lleva Allá al fondo está la cordillera de los Andes Allá está la moto en la que llegamos, que es la famosa Honda Ahí estoy yo, todo chascón y la idea es llegar a Santa Teresita de los Andes el santuario, y de ahí, de vuelta Ahí vamos, voy caminando, todo Pokémon, filmando de mi hija Ahí está, ahí estoy yo, y ahí apareció al final la moto Ahí están las construcciones y ahí vamos, estoy todo chascon y el pelo largo, tengo que cortarme el pelo Ahora vamos a Rinconada de los Andes, al centuario Santa Teresa y vamos a ver la Honda Invicta, que es la que me guía a toda la falta Sigo diciendo que onda me debería pagar por hacerle propaganda a la moto La moto se ha portado súper bien, no he tenido ningún problema andaba como 90, 80, hasta 110 venía y ningún problema En Santa Teresa de los Andes llegué, está acá de negro, hay moto, hay Jardensi y ahí les muestro cómo es Ahí hay un local donde se vende el artículo religioso y ahí está y ahí está, son como las dos y media, deben ser ahora la misa así que vamos a ver Voy caminando, voy a subir a la iglesia a ver quién lo quiere y ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!